Seguramente recuerda que también hemos estado brindando información, hemos estado haciendo un seguimiento como programa Lado Verde por el cuidado del medio ambiente en cuanto a la realización de la COP24 que se ha desarrollado en Polonia. Nuestro país también ha participado y ha recalcado una vez más y ha reiterado el compromiso que tiene nuestro país para luchar con el cuidado del medio ambiente, para reducir los índices de contaminación, los gases de efecto invernadero, entre varios aspectos. Y en esta ocasión nos está acompañando la delegación específicamente también que ha formado parte de esta importante cumbre. Quiero presentar a Idelfonso Canaza, Arquiri Apumalco de Conamac. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto que nos esté acompañando. Y Alvira Gutiérrez, directora de Adaptación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenidos a ambos, es un gusto que nos estén acompañando para abordar estos temas que realmente son importantes. Y también es importante que nuestro país haya formado parte una vez más de este tipo de cumbres que tiene que ver y está relacionado con el medio ambiente. ¿Cuáles son estos puntos que se han abordado? Bueno, mira, comentarte que es la número 24 conferencia de partes que se ha realizado en Polonia en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y es una conferencia que reúne a todos los estados del mundo que son miembros de Naciones Unidas y que han suscrito el convenio. En esa línea, la delegación boliviana ha participado, organizada, preparada un poco por la Cancillería, la Autoridad de la Madre Tierra y la Plataforma Indígena Originaria Campesina, que está integrada por organizaciones sociales, está integrada por asambleístas legislativos de las circunscripciones especiales y por entidades del sector público, particularmente la Autoridad de la Madre Tierra. Entonces, una de las tareas que nosotros tenemos en la COBE es plantear la posición boliviana respecto a cómo resolver los problemas de cambio climático. Entonces, Bolivia, uno de los aportes que ha presentado en la Convención es precisamente la constitución, la conformación de la Plataforma Indígena Originaria Campesina. Ya desde el Acuerdo de París, comentarte que desde la firma del acuerdo, Bolivia ha liderado el tema del reconocimiento de los saberes indígenas como estratégicos para la gestión del cambio climático. No te olvides que tenemos infinidad de saberes, indicadores que son claves para prevenir o para conocer el clima, en la gestión del agua igualmente. Hay saberes ancestrales en la gestión, cosecha de aguas y muchas otras prácticas que son muy importantes y que ayudan a las comunidades indígenas a desarrollar resiliencia. Pero además porque la cosmovisión de los pueblos indígenas es una cosmovisión de respeto por la Madre Tierra. Exacto. Entonces, eso es central porque la primera posición que tiene Bolivia en estas negociaciones es denunciar el capitalismo como la causa estructural del cambio climático. Y frente a esta causa estructural lo que nosotros ponemos en la mesa es que el conocimiento y la sabiduría y el vivir bien de los pueblos indígenas es una alternativa, es un nuevo paradigma que puede ayudar a resolver estos temas. Entonces, este es el paraguas, si quieres, el gran paraguas que la posición boliviana tiene en este tipo de negociaciones. Exacto. Yo recuerdo cuando el canciller intervenía en la COP24 y ha ratificado una vez más el compromiso que tiene, que ha tenido desde la COP21, ahora el compromiso que se tiene para reducir los gases de efecto invernadero, evitar esta contaminación que se está registrando hoy en día. Bueno, Bolivia, que no es solamente en nuestro país, sino es un problema a nivel mundial el que se está viviendo. Son más de 197 países que han firmado este compromiso. Desde el 2015, la COP21, hasta la fecha, Bolivia ha logrado avanzar. Hemos avanzado de manera positiva. ¿Cuánto hemos avanzado? Bueno, buenas tardes a todos, hermanos del pueblo indígena del mundo. Bueno, Bolivia ha avanzado exactamente conforme a la Plataforma Verdadera, que está conformada por el Pacto de la Unidad, que conformamos lo que es la CCCB, las Hermanas Bartolinas, Conamar, las CIDOV y las Hermanas Interculturales. Y también, de parte del Estado, las autoridades de Tierra, asimismo también la Asamblea Legislativa Plurinacional, los indígenas que tenemos representantes, ellos ahí están, ¿no?, el Estado. Entonces, Estado y organizaciones hemos conformado verdaderamente para luchar contra el cambio climático, para no sufrir los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas sufrimos primero el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ayer nomás en el alto, casi tres centímetros a granizo, que antes que no pasaba así, ahora está pasando cualquier rato, llueve cualquier rato. Sale el sol. Sale el sol, ¿no? Entonces, eso afecta a nuestro sembrario, a nuestra ganadería, todo eso, entonces los pueblos sufrimos, ¿no? Entonces, eso está. Esa plataforma ha anticipado un TINCO, un llamado TINCO en Cochabamba, en el mes de octubre, para elevar nuestra propuesta. Realmente han participado 30 países, de 30 países delegados. Entonces, ahí ya hemos dado nuestra propuesta, que los pueblos indígenas, los conocimientos son alternativos para el cambio climático. Exacto. Entonces, en la COP ya se ha considerado eso, ¿no? Y además, nosotros como Bolivia, los pueblos indígenas, así, los campesinos, todos, como parte, quien ha estado por el nacional, no estamos participando. Ahora sí tenemos una participación. Eso ha logrado en la COP también. Exacto. Entonces, en eso estamos y, bueno, estamos felices y saludos a todos los pueblos indígenas. Lucharemos frente a este cambio climático y responsabilizamos al capitalismo. Ahora, es importante la integración también que se ha mostrado, ¿no? Y que se está viviendo. Ya para ir finalizando, ¿cómo se estarán aplicando estas políticas o cómo se estará poniendo en práctica estos temas, estos puntos que se han abordado ahora en la COP24? Nuestro país siempre ha mostrado el compromiso, siempre ha luchado, ha trabajado y lo ha demostrado. ¿Cómo se estará aplicando ahora, de ahora en adelante? Bueno, Bolivia, como dices, y como lo decía el compañero, desde la firma del Acuerdo de París, ha puesto en la mesa varios temas. Y uno de los temas centrales es esta conformación de la plataforma global de comunidades locales y pueblos indígenas, ¿no? Que sea a nivel del mundo, para que se reconozca a nivel mundial el valor del conocimiento indígena como un estratégico al cambio climático. Y como te decía el compañero, se han desarrollado estas actividades muy importantes. Este encuentro, diálogo, TINCU, que hemos organizado en Cochabamba en octubre, ha convocado a países, estados, grupos de amigos de la plataforma mundial. Y, bueno, ya también a personas que no estaban, digamos, de acuerdo con la plataforma para, en un diálogo abierto, un TINCU, poner en la mesa todas las ideas, dialogar y encontrar consensos. Y eso realmente ha facilitado que en la COP24, la primera decisión que haya aceptado, que haya promovido la COP24, es precisamente la decisión de la conformación de la plataforma global de comunidades locales y pueblos indígenas. Y Bolivia, como decías, no se queda en el discurso. O sea, Bolivia lo pone en la práctica, ¿no? Lo lleva en la práctica y eso es lo que hemos hecho con la plataforma. Entonces, el trabajo que tenemos de aquí para adelante, para nosotros, es seguir trabajando en el intercambio de saberes, en el reconocimiento del saber indígena, en el desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas y en cómo desde esta visión podemos encarar mejores acciones para el cambio climático. Y seguir llevando la posición nacional. Ahora somos parte, bueno, se ha quedado conformar un grupo facilitativo de la plataforma global, que debería estar conformada por los estados en las diferentes regiones de Naciones Unidas. Obviamente, Bolivia, al haber liderado este tema, va a tener un rol protagónico en estas decisiones a nivel mundial. Y no por nada, pero quiero destacar ya como punto final, no por nada somos el país que contamina con el 0,01 por ciento. Por las diferentes políticas, el interés además que se ha estado poniendo, que hemos estado viendo, que se han estado aplicando ya hace años atrás, desde ahora, hace 12 años específicamente desde este gobierno. No por nada somos el país que menos contamina y aún así seguimos trabajando por nosotros, por los países de la región, por el mundo, por el planeta, por el interés que se tiene para cuidar el medio ambiente. Me gustaría comprometerlos para una siguiente oportunidad y poder abordar punto por punto de lo que se ha estado abordando en la COP24 y desglosarlo, conocer más a fondo. Es importante para todos. Totalmente de acuerdo. ¿Es un compromiso? Sí. Claro que sí. Bien, entonces muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, por haber venido y por hacernos parte también de estos acuerdos. Gracias. Gracias. A ti pues en la próxima. Muchas gracias. En otro oportunidad. Gracias. Es de esta manera que le ponemos el punto final. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos. Continúen en nuestra sintonía. El reencuentro será el día de mañana. Permiso.